Mira, Flores no dialoga, lo que hace es insultar, es un lenguaje soesiprocas continuo, lo que hace es amenazar, número uno. Número dos, no es cuestión de diálogo tampoco, es cuestión de derechos constitucionales. El profesor Calzadilla recibe un salario en este momento de nosotros los venezolanos, él tiene que recibirnos, es su obligación. Fíjate que va a haber un Consejo Nacional de Universidades, entonces lo está poniendo a través del Internet. No, 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 él tiene que sentarse con los rectores, él es el ministro de Educación Universitaria y tiene que asomir su cargo. Gracias muchísimo que haya estado con nosotros, ojalá este conflicto pueda resolver.